¡Suscríbete! 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 Entonces, en las personas de cada uno de ellos que se dedican a la promoción del guaraní, que conforman una amplia red de promotores, difusores, militantes de la lengua guaraní. Coría el saludo. Y en el inicio de nuestro programa vamos a escuchar una canción que dejamos pendiente el sábado pasado y que es nada más y nada menos que una hermosa obra de Emiliano Re Fernández, que es de la Reina. Entonces vamos a pedirle a Claudia y a Giovanna que hoy nos están acompañando. Claudia nada más y nada menos que la responsable de la puesta al aire del programa y Giovanna que hoy nos está acompañando en su condición de pasante. Entonces un saludo a las dos y con ellas vamos a escuchar esta hermosa canción de Emiliano Re Fernández, Se la Reina.